Chuyos Cumbia Esto sí es sabor Échale, 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 échale sabor ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían dejado de perder mi amor? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo no estás Otra vez yo no me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor Échale, Mr. Fumbra Yo quiero confiar ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían dejado de perder mis manos? Mi amor Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida yo no estás Mi amor Otra vez yo no me quedaré Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo me moriré Me moriré Me moriré Si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero Mi amor ¿Cómo lo baila? El mamotísimo Alex Rosa ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.